¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de ocho rounds. Y estará en juego el título provincial de la categoría Walter. En el rincón azul con un peso de 66 kilos 300. 6-6-300. Record oficial Faba. 15 combates realizados, 10 triunfos, 3 derrotas, 2 empates, 3 ganadas antes del límite. Para el caco de la ciudad de Achiras, Córdoba, Juan José Balmaceta. En el rincón rojo con un peso de 66 kilogramos. 6-6. Record oficial Faba. 11 combates realizados, 10 triunfos, 1 derrota, 3 ganadas antes del límite. Al hombre que nació en Cruz del Eje. Radicado en la calera provincia de Córdoba. Williams. Andrés. El rincón. Primer round. Lo primero que le voy a pedir a los dos va a ser que vengan con la cabeza bien levantada. Necesitamos cualquier tipo de accidente. ¿Estamos? Igual que cuando están trabados a la orden de Brecht. Paso atrás cada uno y volvemos al combate de nuevo. Yo no participo para nada. El espectacular no te. ¿Estamos? Yo con los guantes. Suerte para los dos. Pincones. Enérgico, Búscar Correa. Vuelo de Cordobeses por el título provincial de la categoría Welter. Hace mucho que no se ve riesgo un título provincial en las pantallas de Teis Sports. Y será entonces entre Herrera y un Balmaceda que viene de perder dos seguidas y por knockout. Ya emplearemos. Todo listo. Después de esta, el título sudamericano. Pluma. Con Pedraza. Con Estadela. Señoras y señores. A darse. Ocho rounds o menos. Herrera de Turquesa. Lentejuelas. Taparrabos con calza blanca. Balmaceda al zurdo. Pantalón azul. Buen bolsar. Primera agresión fue de Herrera. Y falló dos derechas ampulosas. Buena barrida ahí del caco Balmaceda. Intenta mandar con el jab de derecha. Lo sorprende Herrera con el goleado. Derecha al cuerpo de Williams. Otra vez la derecha. Muy bueno. Esa derecha sin preaviso. Muy bueno. Lo que complica todo bojeador zurdo. Sabe la tarea Herrera. Le está aplicando de entrada. Y a diferencia del combate anterior, ahora que lo tenemos en los dos, ¿no? En acción y tratando de conectar. Parejo. Buen castigo al cuerpo ahí de Balmaceda. Qué buena mano. Creo que esta pelea de Herrera tenga más desarrollo que esa última que les mencionábamos recién. Frente a David Romero. Cross de derecha. Cross de izquierda de Williams. Falla la suya Balmaceda. 1-2. El favorito. Genial. Y Balmaceda que no pelea desde 2019 cuando Eduardo Casal lo noqueó. Y en ese mismo año cayó por la misma vía ante Demián Fernández. Decíamos que tiene un buen récord Williams Herrera. De 10 ganadas, una perdida. Tres definiciones por knockout. Por ahora lo mejor de su carrera boxística fue en el plano amateur. Porque en 2017 de riesgo, Herrera se consagró campeón argentino. En el haya de oro en los nacionales de Catamarca. Y le ganó la final nada más ni nada menos que a Francisco Elbe Buberón. Olímpico en Tokio. En un trayecto impecable allí en Catamarca. Porque en primera fase se cargó a Federico Esquinina. Luego a Axel Islas. Y en la final, como dijimos, al vemos que hoy ganó. Ya vamos a ampliar la información. Gancho de derecha. Del knockout. Buena zurda de Balmaceda. Atención. Pestañeó Herrera ante el cross zurdo. Lo frenó. Más atrás. Fugilista de Achiras. Que con ese acierto se acicatió y volvió a meter la izquierda. Pero Herrera, repito con la derecha. Ese gancho fallido. Un buen round. Quedó parpadeando. Quedó parpadeando. Herrera con ese gancho del caco Balmaceda que metió la foto del round. Muy bien. Y ahí metió el cross. Herrera y a la lona Balmaceda. Solera. Tremendo. El cruzado de izquierda. Y parece que será todo. Lucha para levantarse el caco. La cuenta de Correa va por ocho. No hay respuesta. No hay respuesta. Y sobre la hora le va a dar el pase el referí. Herrera con el gancho. El cross de derecha y a la lona de vuelta. Y se acabó la pelea. En apenas un round. Williams Herrera se queda con el campeonato cordobés. De peso Walter. Cuando él había sufrido la mano de la vuelta. Metió un tremendo cruzado. Dos caídas. Y se acabó la pelea. Bueno, el combate terminó rápido. El segundo de ocho asaltos. Para que ya se venga el fondo. Están deliberando el fiscal Gabriel Tabela y el árbitro Víctor Correa. Había terminado el round. Claro, como que la vuelta habría terminado. Porque faltaba muy poco, Marcelo. Por eso vos lo decías en el relato. Que parecía que la campana lo iba a salvar, ¿no? Claro. Ahí vemos el cross de izquierda. Sí, fulminante. Logró vencer la cuenta en ocho. Luego dio la espalda. El árbitro contó nueve y le dio el pase. Todo para que Herrera liquide el combate con la derecha. Previo gancho al cuerpo. Tremendo. Nocaut técnico uno sería. No sé lo que estaban deliberando el fiscal Tabela y el referí. Porque otra cuestión no puede ser. No vimos que haya pasado nada. Contundente victoria de Herrera que aquí oficializa Rubén Peralta. No puede ser la repetición en la televisión. Fallo de combate. A ver, a ver, a ver, a ver. Atención que Correa quiere ver el monitor. Correa quiere ver el monitor. Nos vamos a apoyar a nuestros productores. Está charlado esto, ¿eh? Peralta iba a dar el fallo ya. También había una protesta de Carlos San Miguel. ¿Pudo haber habido un golpe antirreglamentario? No tenemos reloj. No tenemos reloj. Quiero ver si se oculta la campana. Claro, Correa quiere verificar si se ha escuchado la campana. Está fuera. El reglamento argentino permite a un árbitro ver un monitor. Si es que este se encuentra a la vera del ring. Eso es lo que discutían el árbitro y el fiscal. Yo la campana no la escuché, pero me pareció que faltaba muy poquito y que se podría haber extendido el asalto. Había un griterío infernal. Y Correa insiste con ver las imágenes. También le pueden acercar el televisor, el monitor. Están diciendo que fue después de la campana. El round terminó en el conteo. Terminó el round. Cuando lo iniciaste lo terminé. Y no lo escucharon como gritos. Ahí escucharon bien. Claro, ya está. Era eso. En el conteo, en el primer conteo. Terminó el round, pero nadie escuchó la campana. Vamos a ver las imágenes. Y sigan el reloj. A los 11 segundos. Faltaban 11 cuando cae. Obviamente, ante la dinámica de la pelea, nosotros seguimos las imágenes. No, escuchamos la campana. No, no se escucha la campana. Ahí ya tenía que haber tocado. Porque, insisto, se cae 11 segundos para 10. O sea que la cuenta era justa. Vamos a ver qué se resuelve, ¿no? Se van a proyectar las imágenes en la pantalla. En el LED del fondo. Está claro que el round terminaba con la cuenta de la primera caída. Ahí está viendo Correa las imágenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por acá, por acá. Por acá. Por acá. Habrán tocado la campana. Ahí sonó, ahí sonó. Ahí sonó. Pero con el volumen a todo el capo. No la escuchó el árbitro, no la escuchó el ganador, tampoco el perdedor. Y ahí se pelean César Coronel con Carlitos San Miguel. Se armó entre los directores técnicos. La campana sonó tarde. Suena posterior a la cuenta. Pero también suena antes de la última mano. Pero debía haber sonado. A ver, a ver, a ver. Pedimos silencio, por favor. Necesitamos silencio dentro del estadio. Necesitamos silencio para poder escuchar y ver nuevamente las imágenes. Por favor. Esto nunca se vio, ¿eh? Ahí cae y faltaban 11 segundos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No la escucha el árbitro tampoco. San Miguel va a protestar enseguida. Eso sí. El técnico de Balmaceda la escuchó. Pero aquí hay que ver qué se resuelve. Es muy posible que sea una pelea sin decisión. Es que después de la primera caída debieron ir a los rincones y punto. Porque él le da el pase. Pero porque la campana no suena. Pero había terminado el asalto. Para mí suena después. Después de la caída cuando se levantan, tira cuatro manos el boxeador. Después de la segunda mano suena. O tras la primera y la segunda. Pero suena tarde. Suena tarde igual porque el round terminaba con la cuenta. Con la primera cuenta. Más allá de que se une tarde, acá lo que tuvimos que hacer es ver el tape tres veces para detectar que hubo un campanazo en medio del griterío. Y acá nuestro productor Javier Perri recuerda el bar en el boxeo con la pelea del Pibu Garay y Franco Sánchez en caseros con el arbitraje de Fernando Peirú. Pero aquella vez fue por un golpe después de la campana del Pibu Garay que noqueó a Sánchez y el árbitro lo descalificó. Una lástima. Herrera estaba festejando y ahora se encuentra con esta incertidumbre. Es que si la campana hubiese sonado fuerte como debe y en el tiempo, acorde al reglamento, estarían sentados en el rincón y después veíamos que pasaban en segunda. Porque también es claro que el árbitro no la escuchó. Como así también Herrera y el perdedor Caco Balmaceda que, bueno, estaba sentido. Pero claramente no se escuchó el campanazo en medio del griterío de la gente. Bueno, tenemos decisión Peralta o no. Fallo del combate. Es ganador por knockout técnico y se consagra campeón provincial de la categoría Wolter. El hombre de cruz del eje radicado en la cadera, Williams, Andrés Herrera. Y se ratificó la victoria de Williams Herrera. Como campeón cordobés de la división Wolter. Knockout técnico en el primer asalto. Si bien no se dijo el asalto, es evidente que la consecución de esos segundos de más también incluyeron la cuenta, el campanazo, la polémica. Todo condensado en tres minutos y monedas. Acepta la decisión Carlos San Miguel. Ha ganado Williams Herrera en el semifondo de la noche de la calera. Gracias.